¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Marly Sedelman y hoy los quiero invitar a que conozcan conmigo Paseo Arcos Bosques. ¡Acompáñame! Aquí encontrarás las marcas más exclusivas de México y hoy te voy a enseñar cuáles son mis preferidas. La primera tienda que quiero que conozcan es K-Destay. Es la quinta que se abre en México y se especializa en bolsas. Y lo más padre de esto es que cada mes tienen una temática. Este mes habla de jazz y el siguiente de ballet. ¡Suscríbete al canal! Thomas Pink es una de mis marcas preferidas para caballeros. Es una marca británica que se especializa en camisería. Y si tú quieres quedar bien con algún amigo, con el novio, papá o hermanos, Thomas Pink te está esperando. Aquí está Luxus y aquí podrás encontrar las mejores marcas de plumas. Y a mí me acaban de avisar que ya llegaron las nuevas marcas en cuernillas. Pero si lo tuyo es la tecnología, por supuesto que también hay una e-shop y aquí encontrarás lo más nuevo de Apple. Hay una tienda que es sinónimo de elegancia. Y ahí encontrarás los mejores trajes. Por supuesto que estoy hablando de Hugo Boss. Pero también quiero que me acompañen a conocer Rapsodia. Una tienda totalmente diferente que se caracteriza por su estilo boho chic. ¡Nompañame! ¡Nompañame! Esto fue parte de lo que podemos encontrar en Paseo Arcos Bosques. Pero próximamente te enseñaré lugares para hacer ejercicio, diversión y lo más selecto en restaurantes. Solo tienes que suscribirte al canal Arcos Life. Yo soy Marlice Delman y ahora ya lo sabes. Y si sabes, eres Arcos. Arcos Life.